¡Suscríbete! Sé que piensas que me has enamorado Y que sueño con besarte los labios Y tienes la razón, enamorado estoy Lo que hay entre ti y yo me tiene confundida Con tu mirada, con tu dulzura No sales ni un segundo de mis pensamientos Eres lo que más quiero Yo sin ti me muero Cuando te miré, me enamoré de ti Solo con tu sonrisa, te adueñaste de mí Cuando te miré, me enamoré de ti Y no sé cómo evitarlo Sé que me enamoré de ilusión Al mirar tu carita tan linda Si tus labios quisiera Yo besaré con locura Y tenerte aquí a mi lado Sé que me enamoré, me ilusione Al mirar tu sonrisa supe que Tú eres lo que siempre soñé Tú eres lo que siempre soñé El verdadero amor de mi vida Cuando te miré, me enamoré de ti Solo con tu sonrisa, te adueñaste de mí Cuando te miré, me enamoré de ti Cuando te miré, me enamoré de ti Si tus labios quisiera Si tus labios quisiera Yo besaré con locura Y tenerte aquí a mi lado Sé que me enamoré, me ilusione Al mirar tu sonrisa supe que Tú eres lo que siempre soñé El verdadero amor de mi vida Y aquí se hacen los besitos Alí me un ser Y aquí se hacen los besitos Y aquí se hacen los besitos ¡Ajá!